Sin temor a equivocarme, creo que este es el mejor producto de Peugeot y uno de los mejores SUV del mercado, al menos en el segmento de los medianos. Es el 3008, un SUV ya conocido en nuestro mercado, se vende desde fines de 2017 y hace algunos meses renovó principalmente su vista frontal, mejorando incluso un diseño que a mí me sigue pareciendo muy, pero muy atractivo. Aparte con muy agradable, no solamente estética, sino proporciones, proporciones justas porque no es un producto voluminoso, pero sí es muy cómodo adentro. Aparte, siempre me gustó también el diseño del panel, del instrumental, está muy bien equipado, tiene un gran comportamiento dinámico, elevado nivel de seguridad, así que creo que es un combo muy, pero muy difícil de superar. Y es un producto que además conocemos mucho acá en TN Autos, tuvimos un HDI realmente mucho tiempo, le habíamos hecho, acordate, una prueba incluso a los 50.000 kilómetros después de usarlo bastante tiempo. Y bueno, desde siempre se ofreció con ese motor turbo diesel 2.0 y con el 1.6 turbo naftero. Pero ahora la gran novedad es que se incorpora a la gama la versión híbrida, que se denomina Hybrid Ford. ¿Por qué Ford? Porque es además de híbrido, bueno, un SUV con tracción integral, o mejor dicho, tracción integral híbrida. ¿Por qué? Porque, como vos sabes muy bien, los híbridos combinan un motor térmico, que puede ser un naftero diesel, en este caso es un naftero, con un motor eléctrico. Bueno, este se combina con dos motores eléctricos, el segundo está en el eje trasero y justamente le da movimiento también a las ruedas posteriores. Por eso hablamos de un esquema de tracción integral, que dicho sea de paso, nunca había ofrecido el 3008. Así que doble novedad, mecánica híbrida y además tracción integral. Y antes de empezar el análisis, dos cositas. Este combo mecánico es, te diría, prácticamente el mismo que ya probamos en el DS7. Pero bueno, como el público se renueva, así dice siempre Mirta, vamos a explicar algunas cositas otra vez. No es un híbrido común y corriente, es un híbrido enchufable. Lo vas a poder ver porque tiene dos tapitas, una para el combustible, a la derecha del auto, y otra a la izquierda para enchufar a un cargador. Es decir, para tomar corriente de la red eléctrica. Y esto se lo permite el haber incorporado una batería mucho más grande que en los híbridos comunes o convencionales. Vos sabés, un híbrido convencional tiene una pequeña batería que puede, puede mover, puede alimentar al motor eléctrico. ¿Para qué? Para impulsar el auto con electricidad en los momentos de mayor necesidad de fuerza como en los arranques. Y después en las desaceleraciones, en las frenadas, va recuperando energía y va recargando la batería. Pero en el modo puramente eléctrico solo andan unos metros los híbridos comunes. Este, como tiene una batería más grande de 13,2 kWh, es una batería además de litio muy moderna, ya tiene capacidad para andar en modo eléctrico bastante más. Peugeot declara un máximo de 58 kilómetros solo en modo eléctrico. Es algo que vos dirás, es muy poco, pero es un error. ¿Por qué? Es poco comparado con los autos 100% eléctricos, pero este auto hay que compararlo con los híbridos. Entonces, comparado con los que pueden andar solamente unos metros, poder hacer casi 60 kilómetros realmente es mucho. Por lo menos puede llegar a cubrir en la gran estadística general el uso diario, rutinario, de casa al trabajo y viceversa, en uso 100% eléctrico. Es decir, sin gastar un solo litro de combustible y sin emitir un solo gramo de gases contaminantes al ambiente. Bueno, y ahora me meto en lo más interesante, que es el esquema mecánico de este híbrido integral. Te decía, el motor térmico que utiliza Peugeot es el conocido PureTech 1.6 turbo de 197 caballos, en este caso con un torque muy elevado de 300 Nm, fíjate, muy bajas revoluciones por minuto. Un motor que tiene una gran entrega en baja. Se combina además con caja automática de 8 marchas. Esta es otra de las novedades que incorporó la gama 3008-5008 recientemente, que es mucho más eficiente. Bueno, esta caja es mejor escalonada que la de 6 velocidades anterior. Y se combina acá sobre el eje delantero a la salida de la transmisión de la caja de cambios con un motor eléctrico de 110 caballos e increíbles 320 Nm de torque. Que vos sabés, en los motores eléctricos el torque da media vuelta y ya está entregando prácticamente el máximo. Entonces, eso le da todavía más empuje, más fuerza ya desde el inicio de la marcha. Hasta acá tenemos un esquema híbrido convencional, pero se suma esto el segundo motor eléctrico que, como te decía, está sobre el eje trasero y tiene más o menos la misma potencia. 112 caballos, pero menos torque. No sé por qué tiene un poco menos de torque. Tiene 166 Nm. Ahora, si pusiéramos en una cuenta la potencia de cada uno de estos tres motores y la sumáramos, bueno, el resultado me daría unos 420 caballos. Sin embargo, Peugeot declara, no sé cómo se hace la cuenta o cómo finalmente llega la fuerza a las ruedas, que tiene una potencia total combinada con los tres motores a pleno de 300 caballos, que es una potencia excepcional para un producto de estas características. De hecho, nunca existió un 3008, un 5008 con semejante nivel de potencia. Y esto se refleja en las prestaciones que, a priorito, los spoileos son excepcionales. Ya estamos en la pista del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y te cuento una pequeña anécdota. Marcos vino temprano hoy, nuestro productor vino temprano a hacer algunas imágenes acá y se ve que anduvo en la pista todo y, sin darse cuenta, se consumió toda la batería del auto. Entonces, llego yo, digo, bueno, voy a hacer unas pruebas, a ver cómo acelera con esto de los dos motores eléctricos y demás, pero la pila está en cero. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, hacer las pruebas, pero en el modo normal, sin batería. Hagamos de cuenta que nos consumimos toda la batería, así que vamos a hacerlo así. Pongo Start, voy a poner el modo Sport en el modo de manejo, pedal a fondo y vamos. 100 kilómetros por hora, tremendo lo que acelera esto. Increíble, evidentemente, evidentemente marca cero, o sea que no se puede, de hecho no me deja seleccionar el modo eléctrico, pero a la hora de acelerar se ve que tiene un restito de electricidad guardado ahí y empujan los tres motores, el naftero y los dos eléctricos. Así que, te digo, la aceleración es increíble. Y Antico, ¿cómo dieron los números? Mirá, la verdad que impresionante lo que acelera este 3008 Hybrid 4, ¿no? Qué lindo me salió, híbrido 4, híbrido, híbrido a secas. Bueno, ¿sabes cuánto hace de 0 a 100? Primero pone el tiempo en el que acelera la versión naftera 1.6 turbo, o sea, con este mismo motor, pero sin el esquema híbrido. Fíjate, acelera en ese tiempo. Este híbrido bajó los números a 6 segundos clavados. Increíble la aceleración que hasta hace no mucho tiempo era digno de un auto muy deportivo, ni siquiera deportivo, muy deportivo. Y te digo una cosa, con viento a favor, no lo voy a contabilizar porque estaría mal, pero con tiempo a favor, hasta bajó el tiempo a 5.85 segundos. Si no lo estoy inventando, lo tengo acá. Así que, tremenda aceleración, muy similar también a la del DS7 con esta misma mecánica que ya habíamos probado. Así que, no por ecológico o ahorrativo de combustible, este auto se priva de acelerar. Es realmente un auto con un picante muy, pero muy evidente a la hora de pisar el acelerador. Grata sorpresa, un poco nos imaginábamos, pero la verdad que es para destacar. También los 0 a 400 metros, cuarto de milla, 0 a 1.000 metros, y la velocidad máxima, todos números, muy, pero muy buenos para este 3008 híbrido. Y después de hacer todas estas pruebas, vos te estarás preguntando, bueno, ¿cuánto consume, ya sea electricidad, ya sea combustible, cuál es la autonomía? Bueno, todo eso te lo voy a contar, pero primero es importante entender cuáles son los distintos tipos de funcionamiento o de manejo de este sistema híbrido integral. Nos subimos y te lo explico. Iniciamos la marcha, tocamos el botón de arranque, no escuchamos nada, pero ahí dice ready, o sea que está listo para arrancar. Soltamos el pie del freno y siempre por default, cuando el auto arranca, lo hace en el modo eléctrico, 100% eléctrico. Y la mayoría de las veces, si vamos despacito, si no aceleramos muy fuerte, funciona solo el motor trasero, el motor eléctrico trasero. Si, bueno, exigimos más respuestas, ya también empieza a jugar el motor delantero. Pueden funcionar los dos al mismo tiempo. De hecho, uno de los cuatro modos de manejo, además de este eléctrico, es el modo 4x4, que lo que hace es básicamente hacer funcionar los dos motores eléctricos, siempre para tener doble tracción. Ahora, a mí el modo que más me gusta y el que uso habitualmente es el modo híbrido, ¿no? Porque cuando tenemos la batería completa o que tiene buena carga, prácticamente funciona solo con electricidad. Tenemos que pisar mucho el acelerador para que se encienda también el motor naftero. Pero bueno, si así lo necesitáramos, nos tira los 300 caballos, así de una, para mayor respuesta. Y lo interesante es que el traspaso de un motor al otro, es decir, se enciende un motor eléctrico, se enciende el otro, se apaga uno, se enciende el naftero, se apaga el naftero, toda esa transición es prácticamente imperceptible. Y el último modo de manejo es el modo Sport. Lo podemos seleccionar también desde la tecla, que básicamente prioriza el funcionamiento del motor naftero y siempre va a hacerlo con cambios bajos. De las ocho marchas va a elegir siempre las más bajas o va a tirar rebajes para tener siempre más respuesta. Y también, obviamente, aprovecha la asistencia o la fuerza plus de los motores eléctricos. Todo muy fácil, muy entendible y además con el esquema, el dibujo animado, podríamos decir, del flujo de energía para verlo en tiempo real, ya sea en la pantalla central o mismo en el tablero para entender si en ese momento están dando un motor, están dando otro, si está recargando la batería, si está saliendo energía de la batería y todo lo que hace a este sistema eléctrico impecable. Y ahora sí, vamos a hablar de los consumos. A ver, en el modo 100% eléctrico, Peugeot declara una autonomía máxima de unos 58 kilómetros. Pero bueno, esto varía, es muy variable de acuerdo a las condiciones del tránsito, de acuerdo al tipo de trazado, si es ruta, autopista, ciudad, etc. Vamos a ir a la ciudad, tránsito pesadito de Buenos Aires, solamente ciudad, calles y avenidas. Bueno, a mí, a mí en esas condiciones, me dio un consumo eléctrico, insisto, en modo eléctrico, de 30,5 kilowatts hora cada 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que con los 13 kilowatts hora de la batería vamos a poder recorrer 43,3 kilómetros en el ámbito urbano, que quedan un poquito lejos de los 58 que declara Peugeot. Ahora, fíjate cómo depende esto del consumo y la autonomía eléctrica del tipo de tránsito, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día hice la General Paz de punta a punta, es decir, de Vicente López hasta acá, hasta el autódromo, acá sí, Puente de la Noria, en ambos sentidos. Estaba denso el tránsito, pero en algunos tramos corría bastante bien. Nunca superé los 70, 80 kilómetros por hora y, bueno, en esa condición, fíjate, me rindió 15,5 kilowatts hora cada 100 kilómetros. Se redujo a la mitad el consumo eléctrico, lo cual me entregaría una autonomía eléctrica, en esa circunstancia en particular de manejo, de 85 kilómetros. Muchísimo más de los 58 que declara Peugeot. Pero, claro, en algún momento tendría que bajar a una calle, tendría que bajar a una autopista, entonces todo esto es variable. Ahora, lo que es interesante es que en el modo de funcionamiento híbrido, es decir, combinando ambos tipos de propulsión, el consumo de combustible también es bajísimo. Por ejemplo, en ciudad, solamente en ciudad, en la prueba que hicimos nosotros, el consumo fue de apenas 1,8 litros de nafta cada 100 kilómetros. No existe, solo en ciudad. ¿Por qué? Porque en ese ámbito el motor o los motores eléctricos funcionan mucho tiempo, ¿no? A baja velocidad y en cada una de las frenadas regeneramos energía. Entonces vamos recargando la batería, entonces la batería nos va a durar más de 60 kilómetros seguramente y el consumo, fíjate, de combustible es muy, pero muy bajo. Bueno, y otra pregunta que seguramente te estarás haciendo es ¿qué pasa cuando la batería se acaba? ¿Cuándo marca cero el indicador, cero el nivel y cero kilómetro de autonomía? Bueno, en realidad no es que se acaba por completo, siempre tiene una reserva, ¿para qué? Para seguir funcionando en la modalidad híbrida. Obviamente va a andar mucho más tiempo el motor naftero porque la disponibilidad de electricidad es muy chiquita, muy cortita. Pero fíjate, sin batería, con el indicador en cero, hicimos una prueba urbana también por la ciudad y ¿sabes cuánto fue el consumo? De apenas 4,2 litros cada 100 kilómetros. 4,2 litros cada 100 kilómetros cuando este es un auto que supera ampliamente los 11, 12 litros en esa misma condición de uso solo con el motor naftero. Ahora, como conclusión de toda esta ensalada de números y de pruebas de consumo, podríamos decir que al ser un híbrido enchufable, nos permite en modo eléctrico tener suficiente autonomía para los desplazamientos rutinarios de todos los días y en caso de que se nos acabe la batería, podemos continuar la marcha en modo híbrido, con muy bajo consumo. Que fíjate, teniendo en cuenta que el tanque tiene 43 litros, es más chico que en los de propulsión convencional. Sin embargo, si nos ajustamos al consumo de 4,2 litros que nos dio en la ciudad, tendríamos 1.000 kilómetros de autonomía en ciudad, en el modo híbrido. En la ruta es mucho menos, porque en la ruta los motores eléctricos andan muy, muy poquito, entonces el consumo, fíjate, a 100 y a 130 ya es más elevado y la autonomía realmente baja. Pero hasta donde nos dé el tanque, podemos seguir sin temor de quedarnos sin pila y todas esas cosas que no aplican para los híbridos de este tipo. Y seguro te estarás preguntando, bueno, ¿dónde se recarga o cómo se recarga esta batería? ¿O dónde se enchufa, por decirlo en criollo? Bueno, Peugeot vende este 3008 con un Wallbox, incluso un Wallbox que es un cargador de pared, podríamos decir, que se puede instalar en tu casa, en tu garage, en tu oficina, donde sea y de alguna manera aumenta la capacidad de carga respecto de lo que podrías obtener enchufándolo en la pared. Te optimiza la carga y asegura que puede recargar la batería completa en una hora, 45 minutos o dos horas, siempre con el Wallbox. Si lo enchufaras directamente a la pared, a una toma doméstica, tardaría mucho más. Y por supuesto, también hay ya en la Argentina algunos cargadores públicos, son muy poquitos y espero que cada vez sean más. En otros países ya hay un montón. Nosotros inclusive fuimos a uno, a una estación de servicio amiga y pudimos también recargarlo. Hay distintas potencias, el que usamos nosotros es un cargador de 6 o 7 kilowatts, pero esta misma petrolera tiene otros cargadores en alguna autopista con una capacidad de 50 kilowatts. Entonces carga en muy poquitos minutos una batería de este tamaño. Así que la recarga, bueno, es un temita. Ah, y también se puede recargar solo, porque si vos colocás la opción e-save ahí en el tablero, en la pantalla, podés programarlo para que te guarde 10, 20 kilómetros o el máximo de la batería que te vaya guardando energía, que no la gaste, ¿eh? Para que la tengas siempre disponible cuando vos quieras. Entonces de esa manera, en las frenadas y también con el funcionamiento del motor térmico, se va recargando la batería. Bueno, para ir concluyendo este informe, es decir que me quería concentrar más que nada en el funcionamiento, ¿no?, de esta mecánica híbrida, pero hay algunas cositas que me están quedando en el tintero. Uno, bueno, el comportamiento dinámico, que es excelente como en todos los 3008, inclusive a nivel estabilidad. Fijate, hicimos las pruebas de siempre, el esquive a 100 kilómetros por hora, lo resuelve muy, pero muy bien, excelente diría. Y lo que mejora en esta versión híbrida es el confort de marcha, porque la suspensión trasera ya no es un eje semirrígido como en las versiones convencionales, sino que con la incorporación del motor o del esquema eléctrico, tiene suspensión trasera independiente. Y él, la mejora, el cambio en el confort, en la suavidad, es notable respecto de la suspensión común. No quería dejar de destacar tampoco el confort interior, la gran posición de manejo, esa butaca con masajes, que es una maravilla, y el planteo del instrumental, que es todo digital, y en esta versión híbrida, además, brinda toda la información respecto de esta mecánica, el flujo de la energía, la autonomía, el nivel de recarga, etc. Así que, impecable el instrumental y también la seguridad. Con múltiples airbags, control de velocidad crucero adaptativo, puede regular la distancia, freno autónomo, y las luces, que son una maravilla, también de encendido automático. Y ahora sí, para cerrar, tres críticas. Una, es que esta versión híbrida no tiene auxilio, ni siquiera tiene el auxilio temporal de otros 3008. Bueno, el tanque es más chico, en la ciudad rinde, en el modo híbrido no hay problema. Ahora, en los viajes largos en ruta, vamos a sentir que tenemos poca autonomía. Y por último, el precio. A ver, tiene una ventaja este auto. Al ser un modelo híbrido, más ecológico, si se quiere, no paga el 35% de arancel de importación, sino tan solo el 5. Pero, de por sí es más caro que los otros 3008, entonces ya asciende al segundo escalón del impuesto interno, conocido como el impuesto al lujo. Así que mirá, mirá en dónde termina el precio de este auto. Y fíjate la diferencia que hay con el naftero y el HDI, los tres con nivel full GT Pack. Es una diferencia enorme. ¿Vamos a ahorrar combustible? Vamos a ahorrar. En algunos distritos, no vamos a pagar patente tampoco, como en la ciudad de Buenos Aires. También es un ahorro, pero la diferencia de precio es abismal. Es enorme. Entonces, creo que ahí ya nos empezamos a cuestionar la conveniencia de este producto híbrido. Porque además, pensemos una cosa, en algunos distritos todavía la electricidad es baratísima porque está subsidiada acá en la Argentina. Pero esto puede llegar a cambiar. Entonces, finalmente, en el gasto, cuando hacemos todos los cálculos, en la ecuación, quizá el ahorro no sea tanto. Eficiencia, sí, máxima, extrema, es un gran híbrido enchufable, pero a mi gusto, muy caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!